Mañana lo contábamos hace algunos minutos, se viene la definición, se viene la decisión final en el juicio, tercero por el crimen de María Marta García Belsunce, y hay toda una presunción de que Pachelo puede llegar a ser considerado inocente. Sí, porque se ha filtrado, a ver, en los últimos días, casi como un hecho, de que la votación de los tres jueces va a ser dos a uno, es decir, por mayoría, por la absolución de Nicolás Pachelo, es decir, como que no hay elementos tan contundentes que hayan convencido al tribunal, tal como intentaba la fiscalía, encabezada entre otros por Patricio Ferrari, de que Pachelo es el autor material del crimen de María Marta García. Y esto es así, Javi, ¿hay elementos o no hay elementos? Y ahora, atención, que vamos a compartir con ustedes un documento donde está la voz de Pachelo, donde hay un audio de Pachelo, está incluso subtitulado, donde Pachelo le va contando a distintas personas que él es inocente, y que no van a, digo, ninguna de las pruebas que conocemos, que ahora Javi las va a enumerar, van a ser consideradas por el tribunal. La fiscalía ha presentado un cúmulo, nosotros contamos acá, un cúmulo de, para ellos, pruebas contundentes de que Pachelo estaba incriminado dentro de la causa que investiga la muerte de María Marta García Belsunce. Recuerden ustedes que el 27 de octubre último se cumplieron 20 años del crimen. Por estas horas, casualidad o no, por estas horas, se cumplen 20 años, digo casualidad en esto de que mañana se va a conocer la sentencia, o está el día fijado para la sentencia, se van a cumplir 20 años de la pericia forense de María Marta García Belsunce, que fue contundente. Determinó que le habían disparado o habían ingresado 5 balas en su cráneo. Bueno, 6 disparos, 5 balas ingresaron en su cráneo. Claro, los 6 disparos tienen que ver con los 5 que ingresan en el cráneo, y con el sexto, que posiblemente fuera el primero, que era el famoso pituta. Exactamente. Sí, que no está claro bien cómo la familia en principio lo toma y lo tira, ya lo ha explicado más de una oportunidad el propio Horacio, el propio Juan Hurtig, que ellos consideraron que era algo, un resto de algún lugar, de un pituto, justamente, de un estante. Nosotros vamos a hablar en potencial porque, si bien es una versión extraoficial, no deja de ser un trascendido, pero ha corrido mucho dentro de los tribunales de San Isidro. Mirá, lo que vamos a escuchar en principio es la voz de Pachelo contándole a otra persona, y diciéndole, porque, a ver, lo que se sabía era, y los fiscales presentaron justamente el testimonio, de un placero, de una estación de servicio, al día siguiente de la muerte de María Marta García Belsunce, que nadie sabía en ese momento, tiene que decir, el 28 de octubre, que nadie sabía que la habían asesinado. Sabían que se había muerto una mujer en el country El Carmel. Pero él, de acuerdo al testimonio recogido por los fiscales, y este testimonio de un placero, presuntamente el placero cuenta que Pachelo le dijo, ¿qué se sabe de la mujer que mataron en el country? Él dice, no, yo nunca dije eso. ¿Por qué? Mirá, escuchen lo que decía Pachelo. Es decir, acá había una prueba, que era una prueba testimonial de un placero, que dice, yo escuché esto. Si sabían que Pachelo le había dicho al placero, dentro de la estación de servicio, en el café de la estación de servicio. Pachelo lo desmiente. Si sabían algo de la mujer que habían matado en el country, pero ¿cómo? De todas maneras parece ser una prueba, que hay que ver cómo lo meritúa la justicia. Pero escuchemos este documento exclusivo para entender audio que se filtra con la voz de Nicolás Pachelo, hablando con una persona, vaticinando de alguna manera lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas. Dale. Escúchenlo. Oye, no me preguntan los reos que timonios raros inventados porque el mozo ese que dice que la cita en la oreana, que yo soy, o si no les vienen a preguntar a un mozo, boludo, al día siguiente que matan a la mina, a un mozo no es más, es como, boludo, ir a la comisión y preguntar lo mismo, ¿viste? Por ende, si yo estoy hablando por teléfono con vos, es porque si es que hay mucho que el mozo no le cree, te puedes imaginar. Sí. Si no, no estoy hablando por teléfono con vos. Sí. Sí. El único que le pudo haber preguntado, o la única o que le pudo haber preguntado a este mozo, la cosa es el día siguiente, si queremos apagar y más. Tendrías que tener un retrasado mental para matar a una mina y en el día siguiente, hago un pequeño servicio, decirle un mozo, si no sabe nada de una mina que mataron. Y solamente te ve que, te colgaste el teléfono de retrasado mental en la frente, y te ir a sentir que te voy a contar. Pudo haber preguntado, pero dudo enormemente en ese horario. Yo no me levanto a esa hora. No, no me puedes afirmar. No, por eso te digo que no me puedo ni negar ni afirmar. Sí, bueno, no, yo no, realmente mucho carasmo tengo, el que tiene que aclarar el CEN, de dónde lo sacó, demostrarlo, demostrar que su testimonio es delito, y si no, buscarse un paraguado. El mozo está totalmente descartado. Yo no creé, pero ni en la tira. Es perfectamente que yo no estaba, así que la persona que diga que no haya visto, si es que lo origen de una causa, tendrá, habría que ver el tema del falso testimonio, porque no es cierto. Yo no estuve ni dando vueltas, ni por arriba de la casa, ni en la pileta, ni en el jardín, ni en el tío de mujer, ni con el heredito del jardín. No. Quieren cenar a dos personas que dieron que lo vieron usted melodiando. Yo lo preguno a que estas dos personas no existan. Con respecto a tres testimonios de identidad reservada, habría que ver que no son uno de los casi treinta falsos testimonios que tienen si están encarpetados, que no van a hacer cosas que alguna de estas tres personas que me dieron están en la carpeta de los falsos testimonios. Bueno. Y un chico de Carmen se comprobó que era el índice de los amigos de los hijos de la pestaña. Entonces se dejó también esa pesada, ¿y qué hay? En otro lado, muy bien decirles, hay otros tipos que murieron, o que dicen a la gargadita, y lo que te quiero decir es, evidentemente, Raí, el pesada a esos chicos no lo está en serio, porque soy una gargadita de los brazos, porque no estaría preso. Bueno, hasta ahí, hasta ahí esto que escuchan, que es un audio que se filtra, que obviamente tiene deficiencias técnicas, pero que apunta en dos sentidos. Por un lado, Pachelo trata de destruir la teoría del mozo, y lo que dice es, si yo mato a alguien, no me voy a sentar al otro día en la estación de servicio a preguntar por esa persona a la que maté. Sí, a la que... Él dice a la que... A ver, el mozo lo que dice, como que él refiere, Che, ¿saben algo respecto de la mujer que mataron en el country? Cuando no se sabía... Tiempo después, cuando se sabe que la mataron, pero se confirma que la mataron, porque antes la gente había pensado que se había muerto por un accidente... En la bañera. Él, digamos, el mozo, lo que dice, me acuerdo de esto que me dijo, pero ¿y cómo sabía que la había matado? Bueno, entonces toda esa trama. ¿Por qué me pregunta por una mujer asesinada si era una mujer accidentada? Exactamente. Bueno, y después... Está la duda. Y lo que dice ahí, destruye la teoría y dice, yo si la mato, no voy a ir al otro día a preguntarle a un playero, a un mozo, a una estación de servicio. Los fiscales sí tuvieron en cuenta todo esto y esta declaración, y este testigo y demás. Y este mozo declaró en la causa. Sí, todos. Todos han declarado... Todos han declarado ahora y cuando fue el caso. Digamos, cuando arrancó el caso prácticamente. Después habla de los tres chicos. ¿Se acuerdan ustedes que... Había tres chicos que iban en bicicleta y se lo topan a Pachelo? En una... No venía caminando, venía con uno un poco más acelerado. Los chicos hablan de un hombre encapuchado corriendo. Corriendo, exactamente. Y eso es, marca más o menos el horario a posteriori de lo que habría sido el asesinato de María Marta García del Sur. Entonces interpretan que él venía escapando de la escena. Los chicos cuentan que lo cruzan en ese momento y lo refieren en la causa. Es más, declararon en este juicio también. Él dice, no, ¿cómo puede ser? No me vieron, yo no estuve... Son chicos que en su momento eran menores de edad que ahora son mayores y que el tribunal los cita y los hace declarar. Sí, sí, sí. Los fiscales los citaron a declarar también en esta causa. Por eso, a ver, lo que queríamos contarles es justamente esto. Pachelo ha rebatido cada una de las cosas. Además, tiene una cuenta de Instagram también que ha llevado un poquito de información del juicio y demás. Mañana, alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, va a ser la sentencia. De confirmarse este trascendido, digo, va a haber un tema muy importante que resolver dentro de la misma justicia porque es rarísimo que trascienda un veredicto antes que se dé a conocer. A veces puede haber algún tipo de interpretación, pero no certeza porque ya se sabe quiénes serían los dos jueces que van a votar en favor de la absolución. Por otro lado... ¿Eso quién lo filtra? ¿El propio Pachelo? Bueno, si lo filtra alguien, el único que sabe en cuál va a ser la decisión, si es así... Son los propios jueces, claro. El tribunal mismo. Por eso. Ahora, a propósito de esto, que los fiscales están... que trinan, imaginen ustedes, hoy presentaron un escrito pidiéndole... Porque el tribunal, ¿saben qué hizo? A ver, bueno, el veredicto va a ser el día 2 de diciembre, 10.30 de la mañana, pero no va a ser en la sala de audiencia en la cual veníamos desarrollando el juicio. ¿Por qué? Es una sala de audiencia grande. ¿Y por qué? Va a ser en una sala de audiencia, en otra de las salas de audiencia, mucho más pequeña. No quieren gente. Esa es la interpretación. No quieren gente en el lugar. Quieren la menor cantidad de gente posible en la interpretación. Y no quieren, por ejemplo, familiares o amigos o gente cercana a Carrascosa quejándose. Podemos interpretar eso. Por eso los fiscales acaban de presentar hace algunos minutos, ven, nos dirigimos al señor magistrado, a nuestro carácter de fiscales y demás. En relación a posibles filtraciones producidas desde este tribunal en lo criminal número 4 en violación a la manda según fuera replicado en algunos medios periodísticos. Sobre el particular, teniendo en cuenta que algunas partes, más no los integrantes de este Ministerio Público Fiscal, los fiscales, habrían sido noticiados de lo que según se adelantó sería un posible veredicto absolutorio producto del voto de los vocales, mirá ahí está, Ovaldo Rossi y Esteban Andrejín, solicitamos que la lectura de aquel sea llevada a cabo en el mismo recinto donde durante más de cuatro meses se desarrolló el debate oral a fin de garantizar la presencia de público, dicen los fiscales, familiares de la víctima y representantes de medios de comunicación. Ello, a fin de evitar se continúe vulnerando los derechos de la víctima, cuyo homicidio en caso de resultado verosímiles las versiones trascendidas quedará impune una vez más. Máxime teniendo en cuenta la particular fecha escogida, escuchen esto, para la lectura correspondiente y el valor simbólico que para los familiares representa ese día en tanto se cumplirán 20 años desde que se llevó a cabo la exhumación y autopsia del cuerpo de María Marta García Belenzunce. Quiere decir, los fiscales tienen la presunción y la sospecha de que la filtración es cierta, de que habría un voto dividido, dos contra uno, y que iría en relación a la absolución a Pachelo. En principio es eso, entonces los fiscales con este escrito, si lo presentan porque teóricamente es así, le están diciendo palabra más, palabra menos y lo vamos a decir entre nosotros, jueces, ya que van a dictar esta absolución y además dejaron filtrar esto, bueno, bánquensela y pongan en audiencia con toda la gente que tenga que ir en el lugar y en especial también los medios ¿Mañana qué hora es Javi? Mañana 10 y 30. Bueno, vamos a estar seguramente en vivo.